Soy un lobo solitario recorriendo la ciudad Para nada extravolario y no quiero cambiar Llevo mi cuello colgando un fragmento de cristal Distorsiona la energía Distorsiona y no se puede apagar Voy por la vida sin rumbo Sigo mi propio compás Con mi corazón en llamas Y mi alma en libertad En libertad Ni la tormenta de tu alma va a reprimir la constena Y cada día que pasa, nena Yo enveneno mis penas Sé muy bien lo que me espera afuera Nunca imaginé tu tormenta Y aunque mis miedos no estén cerca La tempestad de tu ausencia me llena Cuales fragmentados, distorsionados Entre tanto en otro lado Cámenlas figuras, siglos de locura Y puede que no encuentre la cordura Tu tormenta no ha cesado Me voy a unir Me tienes atado No puedo salir Me siento atrapado No quiero seguir Y no me dejas No me dejas respirar Tu tormenta no ha cesado Me voy a unir